Síntesis, síntomas de cáncer gástrico. Muchos pacientes son asintomáticos y si no, tenemos las 4A, astenia, anorexia, anemia, adelgazamiento. Si el techo gástrico es donde está el cáncer, el paciente puede presentar disfagia, anemia. Atención, el cáncer de techo gástrico, el cáncer de ciego dan anemia. Cuerpo gástrico, anemia, melena, pérdida de peso. Síndrome pilórico, vómitos alimenticios, de alimentos ingeridos más de 12 horas antes, deshidratación y pérdida de peso. En cuanto a las metástasis, puede haber ictericia en metástasis hepáticas. Puede haber obstrucción bronquial en metástasis pulmonares con el cuadro de tos y hemoptisis. Puede haber disnea. Puede haber dolor pleural, sobre todo si las metástasis están vecinas a la pleura, o bien hay un derrame pleural. Puede aparecer un cuadro oclusivo, suboclusivo, por metástasis en peritoneo. Y finalmente la afectación de la médula ósea por metástasis del cáncer gástrico. Y lo más interesante es que el ganglio de Birchhoff supraclavicular izquierdo puede recibir metástasis de un cáncer gástrico. Cáncer gástrico, síntomas simples.